Isabela Gela ha sido nombrada como una de las mujeres más bellas que estarán en Río de Janeiro. Esta hermosa canadiense tendrá participación en la disciplina de halterofilia en la categoría de los 53 kilogramos y promete pelear por una medalla. Isabela es considerada la levantadora de pesas más sexy del mundo y a las pruebas me remito. Tiene este cuerpo de altísimo impacto debido a su afición por el crossfit, un entrenamiento que combina diferentes ejercicios ejecutados alta intensidad. Con la práctica de este entrenamiento, la canadiense mantiene un cuerpo simple y sencillamente espectacular que le ha dado fama en las redes sociales donde seguramente estará subiendo fotos de sus experiencias durante los Juegos Olímpicos. Así que pónganse abusados para seguirla en competición, en los entrenamientos y sobre todo seguirla cuando se esté dando una vuelta por la playa de Río de Janeiro. Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juego.